Gracias, Eli. Y bueno, pues como lo dijimos al inicio de nuestro programa, la Feria Raíces es uno de los eventos gastronómicos más importantes que se va a dar en nuestra ciudad de Guayaquil y que reúne a los mejores exponentes tanto del sector de alimentos como de bebidas. Y que a pesar de que en este 2020 la pandemia nos ha dado grandes problemas, sí se va a realizar, pero obviamente con las medidas de bioseguridad pertinentes. Para saber más detalles sobre esta feria, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Luxiola Salazar para que nos amplíe esta importante información. Hola, Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días, así es, la tradicional Feria Raíces que se realiza cada año por las fiestas de Guayaquil y que sirve como una plataforma para dar a conocer la cultura gastronómica de nuestro país. Mucha atención porque se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de octubre. Del 8 al 11 de octubre se realizará este tradicional evento, pero por supuesto, como estamos en pandemia, se van a establecer los debidos protocolos de bioseguridad. Y el primero de ellos es reducir el aforo al 30%. Es decir, si normalmente antes podían ingresar al evento 7,700 personas, ahora solo lo harán 2,300 personas. Asimismo, se han implementado alternativas para los visitantes. Por ejemplo, este año se podrá pedir a domicilio y también se podrá pedir para ordenar mediante una aplicación y retirar el plato en el lugar. Y todo esto a través de una aplicación app Mis Huecas que estará disponible para todos. Pero los detalles del evento que se va a realizar ahora en octubre, la tradicional Feria Raíces fueron dados a conocer en una rueda de prensa que se llevó a cabo hace poco aquí en el municipio de Guayaquil. Escuchemos a continuación a las autoridades sobre el tema. Y vamos a tener todos los cuidados. Internamente la distribución se ha hecho muy amplia. Hay corredores amplios indicando el sentido en que se debe ir, el distanciamiento social, letreros internos que van a procurar que la gente conserve el distanciamiento, se limpien las manos, tenga la mascarilla. Al ingreso, ¿cómo vamos a controlar el ingreso? Lo primero es, se van a vender entradas online. Esas entradas online van a permitir que uno compre por el horario en que quiera asistir. Con esto, lo que quiero hacer es invitar, con esta información, invitar a todos a participar de raíz. Apoyar a las huecas, usar la plataforma para que puedan también hacer sus pedidos. Y saber que Guayaquil celebra su bicentenario con su feria tradicional, con su feria que nos llena de orgullo y que definitivamente podemos decir que somos el corazón de la diversidad, de la cocina ecuatoriana, a donde vienen de todas partes del país. Bueno, para poder pedir a domicilio, usted tiene que descargar la app Mis Huecas Raíces, donde además podrá comprar la entrada para este evento, que costará un dólar y cincuenta centavos para las personas de la tercera edad. Así que ya lo sabe, del 8 al 11 de octubre se desarrollará la tradicional feria de raíces por las fiestas de independencia de Guayaquil. Ese es el informe, regresamos al estudio, que tengan un buen día a todos.